muy buenas vamos a jugar una partida de tres minutos en la nueva plataforma ches.com sale un rival de nuestro nivel y vamos a plantear el 4 locales f3 alfil c4 vamos a jugar más posicional a esa siempre juego alfil c3 h3 h6 me parece una pérdida de tiempo interesante me voy a jugar torre 1 el plan es llevar caballo g3 empezar a atacar en un roque negro y a ver qué pasa d4 también parece interesante d4 vamos a jugar d4 ahora vamos c2 esa no la entiendo se regalan un caballo caballo por alfil por d4 jaque vuelve el caballo bueno yo me tomo ese caballo creo que aquí se ha equivocado no hay nada acá creo que también se volvió a equivocar d4 y no se volvemos y defendemos tengo ganas de jugar d4 d4 esa no se si jugamos d4 amenazamos el caballo si me juega d5 y luego jugamos d4 para posible sacrificio si rey h6 simplemente damos por hacking no se si sacrificaron ok sacrificio o no sacrificio alfil por pen por caja alfil por pen por caja alfil por pen por caja vamos a sacrificarlo hay mate en una no se si d4 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 d6 p4 d4 d4 d6 d4 d6 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 d7 d4 d7 d7 entramos con la torre en g6 muy fuerte mi ataque no sé, no sé, torre por ahí está entregando otra pieza otra pieza hacke me llevo este alfil en vez de la torre y hemos ganado bueno ahí hemos mirado que hay buen nivel en chess.com se me hace más complicado subir el elo ya para los 1600 y no sé nos vemos en el próximo video a ver si podemos seguir aumentando al menos nos llegará a los 1800 nos vemos en el próximo video gracias